hola soy miguel ángel ávila recibo un saludo donde quiera que te encuentres hoy en este nuevo vídeo te hablaré de cómo se inicia nuestro adoctrinamiento o formación atención los profesores no son los que educan sino quienes forman porque donde se te educa es en la casa con nuestros padres con nuestros papás con el ejemplo si así es es predicar con el ejemplo en la escuela sólo te forman con conocimientos para creer y no para pensar o razonar es para solamente memorizar bien la unesco que significa un esco organización de las naciones unidas para la ciencia educación y cultura o sea que te cultivan te educan y te dan conocimientos te enseñan a través de escuelas a través de textos así es como te cultivan así es como te dan conocimientos y así es como te educan no debería ser educar ni cultivar ni dar conocimientos es dar formación formación para la vida porque donde te educan es en casa con tus padres una cosa es educación y otra cosa es formación en las escuelas te forman y en tu casa te educan pero no la unesco ahora educa para que educar para una sociedad que requiere personas competitivas en tu casa te educan tus padres tus papás ellos te van a educar pero con el ejemplo es algo muy simple muy sencillo en la escuela solamente te forman con libros con lo que tú quieras pero es una manera de adoctrinarte y tú eres el resultado ahora mismo que estás viendo el vídeo estás adoctrinado 100% y no diría 100% diría brutalmente porque no te enseñaron a pensar y a razonar te enseñaron solamente a creer y a memorizar memorizar en varias asignaturas en varias en varias materias como matemáticas física etcétera 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 pero menos a pensar y ahí es cuando se pierde el espíritu o el ser del ser humano el ser del ser humano así es pierden tu capacidad de asombro pierdes tu capacidad de exploración de investigación de pensar y de creer no creer no solo te enseñan a memorizar la unesco no tiene en sus planes de estudio para la educación para que estos profesores estos profesores que tan igual que están igualmente adoctrinados y lo digo brutalmente adoctrinados no tienen ni la más mínima idea de razonar de pensar y de investigar más allá de lo que les han dicho otros adoctrinados anteriores y estos adoctrinados anteriores también fueron adoctrinados todo es una doctrina para que para generar niños competentes que lo único que les importa es la política y la economía en este sistema absurdo así es volviendo a la unesco les decía que no tiene una asignatura o una materia que se debe dar desde el kinder hasta la universidad esta materia o esta asignatura no les no les importa no les interesa les importan las demás que tú conoces y va a haber otras muchísimo más que van a inventar pero esta que te voy a mencionar no les interesa porque entonces habría otro tipo de realidades en la sociedad de la planicie si de la tierra plana de la planicie lo reitero habría otro tipo de realidades si se empleara esta materia o esa asignatura o sea simplemente o ese simple concepto y este concepto es el respeto no hay respeto en la formación de esta unesco no va a haber esa asignatura o esa materia desde el kinder hasta la universidad porque porque el respeto es la base de todo pero si ten pero si te enseñan a establecer diferencias eso sí desde el kinder hasta la universidad te van a enseñar que hay diferencias hay diferencias entre el alto el bajo el gordito el flaquito el morenito el güerito el de pelo negro el de pelo rubio esas diferencias y se las van a hacer van a ser claras hasta en el aspecto de la religión en el aspecto político en el aspecto económico en el aspecto social siempre te van a enseñar diferencias dentro de esta realidad nefasta que es esta esta sociedad actual sí porque porque hay intereses porque existiendo esta palabra de diferencias va a haber poder poder del que tú quieras y del económico que es lo que más importa pero si no se establecieran este tipo de cuestiones de diferencias en tu educación bueno nuestra educación porque también tiene que ver la educación en tu casa cuando sus papás te apoyan en el hecho de que vamos te voy a platicar te voy a enseñar voy a influir en ti también como parte de tu conocimiento debe ver debe ver conceptos bien diferenciados desde que eres pequeño hasta que eres adulto y de dentro de esta etapa en esta etapa debe ver la palabra respeto y nunca se deben hablar de diferencias porque si se hablan de diferencias en la actualidad en la planicie vamos a tener como resultado competencias vamos a tener envidias vamos a tener poder vamos a tener guerras maldad secuestro etcétera 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 qué curioso en los libros de texto ya están todas las teorías 67 teorías del origen del universo por decirlo de alguna manera que el universo no existe aclaró el universo no existe el universo solamente es un holograma o una proyección hacia la cúpula donde los rayos del sol que ya lo dije muchas veces cada rayo es una estrella y que la luna no existe que es el mismo reflejo del sol si bueno te enseñan un sinfín de teorías donde esas teorías tú solamente las debes escoger y memorizar porque no existen otras teorías entonces te ponen a pensar solamente en ese abanico de posibilidades de existencia de ese número de teorías estas teorías solamente tenemos si la tierra es esférica existe un universo etcétera 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 de grande el luisito yo quiero ser el doctor tú qué quieres ser no pues yo quiero ser un gran físico no bueno todo yo quiero ser un astrónomo y le preguntan al de atrás no tú qué quieres ser no pues yo quiero ser un explorador maestra y la mesa le contestas que ya está todo explorado en la tierra ya no hay nada que explorar si tú te quieres ir a explorar a la antártida pues van a ponerte bloqueos vas a llegar hasta cierto punto aclaró hasta cierto punto de la antártida donde te vas a poder tomar selfies con los con los pingüinos y vas de regreso más allá no puedes ir porque el que se oculta pues se oculta se oculta ese campo electromagnético que se llama cúpula entonces en la escuela te preparan la doctrina porque solamente te ponen ahí sabes que hasta aquí están las teorías la teoría del big bang la teoría de la evolución que es ridícula igual que la del big bang si todos somos hechos por un creador sí y no hay otra opción porque porque este tipo de teorías nuevas que se vienen analizando no se analizan y no se inventan nada más porque se quieren inventar o por un simple capricho no hay bases para poderes y bases muy simples bases muy simples que con el simple hecho de la observación te das cuenta de que las cosas no son como dicen los libros de texto mira es así para los illuminati no conviene una sociedad que esta sociedad sea sabia porque si así fuese crearán unos individuos sabios capaces de expandir su mente hacia nuevas realidades entonces la sociedad misma como la conocemos no existiría se corrompe se fractura simplemente observa cómo está todo planteado en los libros escolares todo tiene una planeación para la competencia ya está todo preparado para que los niños o las niñas tengan simplemente que hacer algo memorizar conceptos frases escogen fácilmente con un dedo la teoría ya está todo resumido ya no puedes ir a investigar ya no puede ser un explorador ahora nada más se toca eso memorizar y hacer diferencias simplemente hacer diferencias en todos los aspectos de la sociedad si y con estas bases empiezan los conflictos los conflictos los conflictos sociales que vive la realidad de la planicia los niños captan mensajes rápidamente los memorizan y los guardan es como que el niño que se presenta al escritório de la maestra y le dice maestra que es esta bola que tiene aquí flotando y si es la tierra está flotando allá en el espacio y el niño crece y se desarrolla con esa idea absurda sin comprobarle absolutamente nada y así crece y se desarrolla con bases absurdas eso es simple tú recuérdalo así es y tú me darás la razón y tú dímelo ahora cuál es el objetivo que tú vayas a una escuela ahora que ya creces de niño no sabes a qué vas a la escuela te mandan los padres tampoco lo saben los mandan porque porque así está establecido en la sociedad que tú debes llevar a tus hijos a la escuela que quien sabe hacer competentes o hacer un orgullo en un futuro para que tenga todo lo mejor y pueda vivir excelentemente bien y sea mi orgullo y al final tú dices bueno yo voy a la escuela ya terminé mi carrera ya terminé mis estudios superiores ahora qué hago si el objetivo primordial dentro de una escuela es aprobar todo y ya punto ahora ser competente punto y qué pasa de todo esto en que lo resumimos en la falta de respeto a nosotros mismos por las competencias acuérdate ese es delgado es ese es gordito eso es alto y eso es bajo él tiene esa religión esos tienen otra religión y empiezan los conflictos globales por las competencias y nunca te enseñaron a respetar y esa es la materia o asignatura o concepto o como quieras verlo como quieras digerirlo comerlo tomarlo no sé ese es el concepto que es la base de todos los problemas si este concepto se estableciera desde el kinder hasta la universidad no habría conflictos y habría otro tipo de sistema de vida sería totalmente diferente totalmente diametralmente diferente que sería el respeto y no te enseñan esto jamás ojo y en resumidas cuentas de todo esto de todo este adoctrinamiento que que obtengo de todo esto recuerdo cuando niño nos daban media hora para el recreo en esa media hora salías de inmediato era como quitarte ese gran peso para encontrarte con tu yo interior con tu alma con tu espíritu yo diría que tal vez algo más que eso es encontrarte con tu creador donde te explayas donde exploras donde te diviertes donde eres tú donde no encuentras diferencias donde juegas con quien sea de la religión que sea no importa no hay diferencias no tienes malicia no estás adoctrinado yo creo que es así es un encuentro más allá con el creador se acaba esa media hora y vuelves a lo mismo al adoctrinamiento así es si te gustó el vídeo dale like y suscríbete compártelo porque seguiré hablando de estos temas fue un placer